Esto es lo que necesitas para modernizar un operador de puerta de cabina y no tengas que cambiar todo si mecánicamente todavía está en buenas condiciones. Te presento el kit OnDrive, la marca es OnLab, país de origen Turquía, cumple con la norma europea N81-20 y esto es lo que contiene. Primero, tiene un variador o un controlador o como le quieras llamar y tiene un motor que ya viene con su polea dentada para la banda. El variador o el controlador ya tiene un filtro EMC en la entrada para eliminar el ruido que pudiera llegar a meterse. ¿Sale? Se alimenta a 220 volts corriente alterna. Tiene una potencia de 150 watts y un torque de 2 newtons metro. Es decir, con esto puedes cargar hasta 120 kilogramos de arrastre entre la puerta de cabina y la puerta de pasillo. Las hojas de la puerta de cabina y las hojas de la puerta de pasillo hasta 120 kilogramos. Y tiene una velocidad máxima de apertura o de cierre de hasta 80 centímetros por segundo. Es un motor asíncrono, sin engranes. Esto significa que tiene menos desgaste que un motor síncrono o de escobillas o de jaula de ardilla. Es bastante compacto, tiene 31 milímetros de grosor y tiene 167 milímetros de ancho para que lo puedas montar fácilmente en el operador que vayas a modernizar. El motor ya trae su encoder incremental interno. Ese cable es para conectar la alimentación y estos cables son para conectar el encoder interno que ya trae. Por lo que no necesita sensores adicionales para el cambio de velocidad. El motor viene con protección IP54, que es a prueba de polvo y agua. Oigan, aprovecho para preguntarles, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Si ya lo hicieron, muchas gracias por hacer crecer esta comunidad de mexicanos hablando de elevadores en México. Si no lo han hecho, ¿qué esperan? Van, denle clic al botón suscribir aquí abajo, los espero. Listo, muchas gracias. Por cierto, aprovecho para presentarme. Para los que no me conocen, soy Jairo García de la empresa Asmex Elevadores. Regresamos al tema. Todo lo programas con estos cuatro botones y la pantalla LCD. Aquí tienes el switch de encendido y apagado. Aquí conectas la alimentación. Puedes conectar una línea de 220 volts, corriente alterna y un neutro, su tierra física. O puedes conectar una línea de 110, otra línea de 110 y su tierra física. Aquí conectas el motor. Aquí conectas el encoder. Estas son las entradas programables. Estas son las señales de abrir puerta, cerrar puerta, su común. Y estas son las señales de salida. En este kit también se incluye la polea tensora, la polea de retorno. Y el clip para la banda, para unir la banda. La banda se vende por separado porque va a depender de cuántos metros de banda tú ocupes para tu motor. Vamos a ver cómo funciona. Listo, colegas. Espero que toda esta información que compartimos con ustedes sea de utilidad. Por favor, compartan este video o compartan este canal con algún colega que aún no nos conozca y que necesite saber lo que aquí les estamos mostrando. Nos vemos en el siguiente video. Bye.